Wey, hoy vamos a hablar de los 10 campeones que te ayudarán a subir elo, pero en esta ocasión voy a hacer algo diferente. Soy conocido por en muchas ocasiones recomendar siempre campeones sencillos, porque paréntesis siempre es lo mejor, o campeones aburridos para subir elo. Hoy voy a darte una combinación de un campeón divertido, con excelentes resultados, que no decaiga, que no decaiga suponiendo que estás entre los 13 los más famosos que son plata, oro y platino. Bronze y hierro aplican y esmeralda también aplica en esto, ¿vale? Y tu objetivo sería llegar a diamante, sumado a esto que tengan mecánicas de farmeo, si son necesarias, buenas, para que puedas farmear por fin. Farmea minions, dan oro, dan más oros que las kills muchas veces, pero bueno, que tengan mecánicas buenas de farmeo, que sean divertidos y que tengan ciertos complementos de outplay. Ya sea que te ayuden a poder defenderte de los oponentes, que puedas hacer acá una jugadinha espectacular, para que te sientas un poco pro, no te aburras a los 3 días de esto, y no vuelvas a jugar tu Lee Sin, tu Yasuo, tu pinche Kaisa, o bendita sea Pyke, o bendito sea Renekton, ¿vale? Que son campeones mucho más complejos, Renekton entre comillas, pero que los subresultados no son tan buenos. Los 10 campeones que te voy a recomendar hoy son la combinación del todo, hay algunas excepciones, como lo vamos a ver en la top lane. Para la top lane voy a hacer dos recomendaciones, en la normalidad recomendaría campeones como Mundo, que tienen mecánicas muy buenas de farmeo y que, pero son bastante aburridos. En la top lane te voy a recomendar a Garen y a Zed. Y yo sé lo que estás pensando, Mercy estás recomendando a Garen, pero si Garen es aburridísimo. Si y no, ¿vale? Garen de hecho es uno de los top laners más populares hoy en día, porque si bien su gameplay simple no es igual a aburrido, ¿vale? O fácil no es igual a aburrido, chicos. Porque girar y girar y romperle la cabeza a alguien solamente girando encima con ello puede ser bastante satisfactorio. Garen tiene excelentes mecánicas de farmeo gracias a su E, tiene una excelente localización de objetivos gracias propiamente a su E, tiene una excelente y sublime capacidad de destruir un objetivo prioritario sin respuesta alguna gracias a su Q, su E y su R, y es un campeón que si bien es muy fácil de outplayar, tiene un pequeño componente de outplay en su W, permitiéndole ganar trades que parece que no, pero de repente se te voltea bastante la tortilla. Además, es un campeón súper simple de masterizar. Zed por el otro lado es un poco más difícil, pero al igual es bastante simple. Su único skillshot es la W y bueno, es de tamaño del medio mapa y así fallas la W, hermano. Traes pedos, traes problemas. También tiene mecánicas de farmeo muy sencillas complementarias con su E, su W y su Q, haciendo que el campeón pueda farmear bastante bien y tiene resets de autoataque en su propia Q, haciendo que el last hit sea bastante sencillo. Sus mecánicas de outplay las tiene en la R y en la W, que es un escudo que hace daño verdadero, no mames, y una R que permite salvar cualquier teamfight. Si hablamos de esto, ¿cómo draftaríamos cualquiera de nuestros dos campeones? Si tenemos una línea segura y que podemos ganar, jugamos Garen. Si necesitamos complementar al equipo, jugamos Zed. Ese es tu juicio y con eso, créeme, y cumpliendo los básicos de no morir mucho y farmear bien, empezarás a subir él. Para la jungla, normalmente aquí recomendaría cosas como a Momo, cosas como Rammus, que Rammus es el mejor campeón de Lola actualmente, pero sé que se van a aburrir a las dos partidas de ellos, así que les voy a recomendar a Nocturne y a Echo. Dos campeones con dos nichos muy diferentes, pero con una funcionalidad similar. Destruir un objetivo prioritario y dejarlo en las patas. Echo, si bien es un jungla muy famoso, sus resultados no siempre han sido los mejores, pero como ha ido evolucionando al meta, le ha venido muy beneficioso y haciendo que... Una maravilla, hermano. Uno un gran campeón para subir elo con grandes capacidades de outplay, gracias a su bonita R, que literalmente tiene un botón para... ¡Ah, la cagué! ¡Ah, ya no la cagué! Con su Q, una gran herramienta para limpiar campamentos, y si bien su primer clear no es el mejor, no tiene tantos problemas como parece. Del otro lado, Nocturne, teniendo un mucho mejor farmeo, pero con menos mecánicas de outplay, que en este lugar sería su W, que le permite esquivar una habilidad. Además, tiene uno de los ganqueos más fuertes con su R, y su ganca de early no es tan malo con el fear, pero mejor ponte a farmer. Moviéndonos con el medio, tenemos... Bueno, aquí normalmente recomendaría a mi amado Malzahar, que muchas gracias a todas esas personas que me han ido a escribir en Instagram, Twitter, diciéndome, Mercy, subí elo, debí jugar Malzahar desde hace años. Porque es la intención de este video, que agarres a estos campeones, que sean tu pool de champs principal, y empieces a subir elo, porque son simples y aprovechan mucho si es un jugador bueno. Porque si ya eres bueno mecánicamente, estos campeones lo único que van a hacer es... hacerte explotar, porque en este nuevo meta funcionan bastante bien. Los dos nombrados son Fizz, como tu asesino, y Aurelion Sol, tu mago de control. Aurelion Sol desde su rework se volvió un campeón mucho más fácil de jugar, pero para nada aburrido, gracias a las mecánicas de rotación, resets y daño que tienen. Es un campeón bastante entretenido de jugar y que puede destruir una partida por sí mismo. Del otro lado tenemos a Fizz, que es un campeón, entre comillas, más mecánico, porque sus mecánicas de farmeo no son las mejores, aunque sí son buenas. Güey, tiene un reset de autoataque en la W, güey, y daño en área en la E, no es que sean las peores, simplemente que los jugadores de Fizz suelen ser muy malos farmeando. Pero, sus mecánicas son lo suficientemente buenas para poder tener un farmeo cómodo. Lo malo es que es un campeón a melee y a veces cuesta eso, o sea, vamos a decir que Fizz salta un poquito la regla en eso, pero a cambio te permite farmear campeones, siendo uno de los campeones que más burstean y que más pueden destruir una de carry de escalado. Ah, que tu Jinx está fedeada, no hay problema. Uy, que Sabine está fuerte, no hay problema. Un campeón que puede destruir una partida de manera diferente a Aurelion Sol, pero yendo más por un objetivo prioritario. Del lado de los carries, tenemos a dos opciones muy seguras. Mercy, ¿vas a recomendar Nila otra vez? No, sé que la fase de líneas de Nila es de las peores cosas que puedes vivir en el LoL, es de las cosas más castrantes que hay, jugar Nila en la línea, después es el mejor campeón del juego, pero no te voy a hacer pasar por eso. Los dos campeones recomendados son Jin, como tu campeón seguro y para meter presión, y Twitch, como tu campeón de escalado. Viviendo un meta mucho más tirado a juego tardío, campeones como Twitch, que es un hiper carry, te va a venir perfecto para poder jugar esas botlings complejas, si sabes jugar defensivo, y Jin, si sabes jugar agresivo. Que ya va a ser común, pero no tanto, vale, va a ser un poquito diferente en ese aspecto. Sumado a todo esto, Twitch es muy bueno cuando no tienes dúo. Muchos dirán, ¿por qué Mercy si es un campeón de dúos? Sí, pero cuando tu soporte es un pendejo, lo único que tienes que decir es, ponme un escudo y ya. Pégate ya en la Lulu, Yumi incluso, y simplemente déjame cargar a mí, que yo voy bastante fuerte. Del otro lado, Jin es un campeón mucho más complementario y útil para las teamfights, con su W, sus trampas y su R, haciendo que su juego de teamfights sea muy bueno y te permita ganar un poco más, si es necesario. Por último, para los soportes, dos opciones muy diferentes a las que siempre digo, ay, jueguen suen, jueguen zona, jueguen tal. No, hoy vamos a hablar de dos campeones que cumplen dos roles muy diferentes. Shirat, siendo un mago que todos son skillshots. Si no sabes meter skillshots, no juegues Shirat, hasta ahí depende de su posicionamiento y de pegar literalmente habilidades. Si no sabes tirar skillshots, no juegues, ignora esta recomendación. Tienes que saber tirar skillshots porque todo su hit, todo, son atinar cosas. Pero sobre todo en los celos de bronce, plata y oro, este campeón es Dios. Tiene uno de los porcentajes de win ratios más grandes porque es muy molesto. Jugar contra un Shirat cuando no tienes desarrolladas las mecánicas de esquive, como es el caso de los jugadores de lo bajo, es un infierno. En lo alto, obviamente, no va a ser tan efectivo e incluso se juega. Mira, por ese lado no estás jugando un noob champ, como siempre dicen. Ay, mira, si es que recomiendas noob champs. Quita la pelasta, aquí no estoy recomendando, estoy recomendando campeones sencillos. Bueno, Garen sí podría considerarse un noob champ, pero chinguen a su madre si me lo recuerdan. Del otro lado, Shirat es un campeón de mucho daño, puede ser un carry por sí mismo. Pero claro, sirve bastante bien con su nuevo cambio a la R, porque lo buffó muchísimo. Ahora, al tirar cuatro balitas, que hacen un montonazo de daño, en ciertos puntos de la partida te pueden servir para eliminar a la sobraca enemiga. Nomás la ves y le tiras cinco R's y a chingar a su madre. Es una gran opción para aprender a masterizar. Del otro lado, Taric es una excelente opción contra todos los soportes de gancho. Todos los soportes a melee, Taric se los come. Y a pesar de que la mayoría de las personas perciban a Taric como un campeón aburrido, créeme que no lo es. Una vez aprendes el combo básico de... El combo mágico de... Básico, básico, Q. Básico, básico, Q. Paso a mi setup. Es buenísimo, porque es muy divertido el ver cómo curas a tu equipo, estuneas, permites que vivan, y el otro equipo no puede hacer nada si no se hace unas buenas cortacuras en tu contra. Taric... A Taric nunca lo tienes que blindpiquear, ¿vale? Tu blindpique es Sheerah. Taric se juega cuando sabes que el otro soporte es a melee, y te lo puedes traer muerto a palos. Y chicos, estos son los 10 campeones que te ayudarán a subir de elo. Como lo pudieron ver, todos tienen una mecánica de outplay. Taric su corazón, Sherat la R, Twitch su invisibilidad, Jin la W, Nafi... Bueno, ah, cierto. Eh, un apartado para el... Se me olvidaba, mira. Qué bueno que los que se quedaron hasta el final tienen recomendación extra. Para los medios, si quieres una de Nafiri es una excelente opción, como ya lo mencioné en el video de la semana pasada. Gracias a que sus mecánicas son tan simples, y la gente se le olvida cómo jugar en contra de ella, créeme que será una gran recomendación. Subiéndole... Subiendo lo que les decía, todos los campeones que están aquí, que están en esta lista, tienen todo. Mecánicas de farmeo, mecánicas de tradeo, mecánicas de outplay, lo tienen todo. Están completitos, güey. Mundo también las tiene, pero es más aburrido. Malzahar también las tiene, pero es más estático. Nila tiene todo, pero su fase de líneas es horrible. Esta lista de 10 campeones te van a ayudar a subir a Lelo que tú quieras. Hasta Diamante, ¿vale? Hasta Diamante vas a llegar. Ya subir más de ahí está cabrón. Ahí tienes que desarrollar otras cosas, y tu pool de champs tiene que ser mucho más rica. Pero hermano, si me estás viendo, eres del 98% de los jugadores que no han llegado a Diamante, ¿vale? Estoy 96% seguro que si me estás viendo, estás en Esmeralda para abajo. Y estos campeones te van a venir súper, súper bien, sobre todo si estás en los celos comunes, que son Platino, Oro y Plat. Chicos, gracias por haber visto el video. Recuerda suscribirte para hacer más contenido y para seguir creciendo, que vamos camino a los 200k. Espero les guste. Esto va a ser parte de mi nueva saga de videos que son como top 10 medio raros, pero con campeones buenos, campeones malos, campeones excelentes, campeones peores, campeones divertidos, etc, etc, etc. Yo soy Mercy y nos vemos en el siguiente video. Y como es que no, te quiero mucho y te quiero ver triunfar.